Bueno, estábamos hablando ya con Miriam Reibel de la Red de Mujeres Policías que tiene que ver con una estadística que se difundió en las últimas horas que realmente da de lleno con un número real a esta realidad que ellas vienen denunciando desde hace ya varios meses sobre la violencia que se ejerce en las fuerzas de seguridad el acoso, tanto laboral como sexual. ¿De qué hablamos con estos números? ¿Por qué se les ocurrió a Miriam hacer esta encuesta? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días María José. Bueno, esto surgió a raíz de que necesitábamos medianamente tener una valoración de la situación de las chicas dentro de las fuerzas de seguridad y bueno, se empezó a través de la red a hacer una encuesta que es anónima, al principio nos costó un poco porque las chicas tienen miedo pero al ser anónima es como que empezó a tener cierta efectividad para que comiencen a hacer sus relatos y la verdad que al día de hoy nosotros nos alarma porque va creciendo este tipo de abusos y nosotros como mujeres dentro de la fuerza creo que somos merecedoras de un respeto y de una valoración de nuestros superiores y de nuestros propios compañeros. Sorprende uno de los datos, por ejemplo, es el 70% de las mujeres policías, penitenciarias desde el IAPIP que fueron consultadas, dijo que sufrió en alguna oportunidad violencia de género dentro del ámbito laboral. Sí, sí es así, dentro del ámbito laboral. Algunas una vez, un 52% es una vez y un 30% más de una vez. Cuando uno habla de violencia en el ámbito laboral, ¿de qué hablamos, Miriam? Y tenés el tipo de violencia psicológica, que es bajo presión y algunas insinuaciones tenés las significativas que van respecto a insinuaciones y tratar de ver qué puedo conseguir de vos a cambio de. Están la sexual, que es un 8%, que realmente es alarmante hoy. Es un número alto. Es un número alto. Y la económica también influye porque hay chicas que son sostén de familia y tienen que viajar desde San Justo a Rosario y hacen 24 por 48, pero no alcanzan a llegar a su casa, que ya tienen que volver al trabajo. Y son mamás, tienen hijos pequeños, que también eso se ha volcado porque hay muchas que tienen bebés y tenemos 60 minutos para darle a amamantar dividido en dos fracciones. Si tenés que prestar servicio de San Justo a Rosario, media hora o una hora no te alcanza para darle a amamantar a tu bebé. Y bueno, y esas consideraciones que uno a veces dice, tenés que tener un término medio porque las chicas necesitan estar y proteger a su bebé. Y bueno, son cosas que a veces a vos te trastocan porque vos decís, ¿y cómo hacemos para solucionarlos? Y bueno, por eso mismo hoy se creó el CIPGEN gracias a la diputada Gutiérrez junto con las diputadas que la acompañaron y el consenso de la mayoría de los diputados porque fue aprobado por media sanción de diputados. Y hoy estamos transitando las comisiones de senadores apelando a su buen criterio y a su buena voluntad para que esto sea posible y nosotros tener un lugar para ir a denunciar, para ser contenidas y para ser valoradas y acompañadas en este tipo de situaciones. Miriam, recién te escuchaba mencionar este tema de muchas mujeres que prestan servicio en localidades muy lejanas a donde tienen su domicilio de origen. Este tema de conseguir el traslado, ¿también es dificultoso para las mujeres? ¿Es más difícil conseguir un traslado más cercano? ¿Conseguir horas extras, como se llama, le llamamos nosotros habitualmente, si se es mujer y no se accede a determinados condicionamientos? Sí, sí, como mujer sí y la solución que te dan es que hagas permuta, es decir, si hay alguien, por ejemplo, de Rosario, que quiera volver a Rosario y vos sos de San Justo y así, viste, que realmente ese tipo de permutas rara vez se pueden llegar a buen término porque quedan ahí en el camino y lleva mucho tiempo. Es decir, no es una solución de decir, bueno, sí, evaluemos, porque no es que le vas a dar todo el traslado, sino evaluás las situaciones de cada personal y ver qué posibilidades, si no es en el mismo lugar un acercamiento al lugar donde vos te vivís para poder así facilitarte las condiciones. Vuelvo, pero te la cambio. Si una mujer policía o una mujer del servicio penitenciario necesita prestar servicio cerca de su domicilio y no lo consigue porque la permuta no funciona, ¿se las invita? ¿Se las presiona? Sí, 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 se las insinúa, es decir, a cambio de un favor. A veces, es decir, yo te doy permiso, pero a cambio de, puede ser, o si vos no accedes a eso, te recargan y te dan más horas de servicio. Es decir, no es fácil ese tipo de situaciones. Por lo que mencionás, entonces, generalmente el acosador, porque estamos hablando de un 80% de estas mujeres que fueron encostadas, dijo que sufrió acoso laboral. ¿El acosador tiene un rango genárquico superior al de ellas? Sí, el 70% son jefes o superiores y un 20% son compañeros de trabajo. Vos formaste parte de la fuerza, te jubilaste hace poquito. Sí. ¿Esto siempre fue así? Siempre. Lo que pasa es que, como ya le dije a otros medios, hoy hay otra impronta, hoy hay otra juventud, hay otra oxigenación. Es decir, como yo las veo a las chicas y las valoro, que tienen ese ímpetu y esas ganas de que la institución en sí sea, tenga un cambio, sea otra cosa, que no sea tanto manoseo, tanto eso. Es decir, dejame hacer la carrera, entré porque quiero hacer una carrera, porque aparte de mejorar mi condición de vida, me supero y nos superamos todos. Yo creo que hay que desaprender viejas estructuras y aprender nuevas y hacer que esto tenga una funcionabilidad hacia la afuera, porque hoy la institución, lamentablemente, está muy venida a menos y nosotros no vamos a hacer la salvación, pero creo que si mejoramos la calidad de vida dentro del trabajo nuestro, hacia la afuera va a ser muy distinto. ¿Se está lejos de eso? Se está lejos, pero ya iniciamos un camino. Yo tengo fe que esto va a prosperar y tengo fe en mis compañeras y las que están hoy y las que hoy acompañamos a las chicas desde afuera. Igualmente estamos, va a ser posible. ¿Ustedes creen que esto va a tener consenso? Me refiero al tratamiento de este instituto para tratar de contenerlas, de facilitar la denuncia, de asistir a estas mujeres que se animan a contar lo que pasa dentro de la fuerza. Sí, ya hemos tenido, es decir, senadores, creo que es un transitar un poco más lento y realmente ya hemos tenido eco en algunos porque ya nos hemos entrevistado con ellos y realmente desconocían lo que pasaban dentro de la fuerza de seguridad y penitenciarias. Y bueno, ellos creo que la buena voluntad la tienen. Es una cuestión de llegar a buen término y decirle, bueno, realmente abramos las puertas, son otros tiempos, aprendamos a que el mundo lo cambiamos entre todos, no lo cambian uno solo. Gracias Miriam por venir. Gracias a vos.